Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Dios es grande, mi Dios es fuerte, no hay ningún otro que se compare, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, no hay ningún otro que se compare, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¡Gracias!